Para Simple Vista TV, informando como siempre en Chihuahua, en Chiapas, en México y más allá de sus fronteras, queremos saber con nuestros televidentes sobre lo que están haciendo actualmente en la presente legislatura, cuáles son las propuestas que benefician realmente a los chihuahuenses, propuestas legislativas. Bueno, tenemos varios temas en los que estamos trabajando, mucho tiene que ver con el esfuerzo que hace el gobierno del Ejecutivo, estamos de la mano con ellos en lo que es la consecución de recursos para el Estado que puedan traducirse en obras y servicios a todos los chihuahuenses. Y en ese tenor, bueno, pues como ustedes vieron, el mes de diciembre pasado, logramos hacer una reestructura con el apoyo de varios grupos parlamentarios, diputados de diferentes fracciones, en la parte de lo que es la deuda del Estado, que permitirá ahorros importantes que llevarán a los chihuahuenses mejores caminos, puentes, aulas, clínicas y servicios de todo tipo para el desarrollo de la comunidad. Entonces, ese esfuerzo no lo dejamos de lado porque de ahí se deriva el crecimiento y el desarrollo de todo el Estado en todos los temas sociales, políticos, económicos. Y ya como Congreso tenemos algunas ideas que estamos trabajando, que es terminar de cerrar lo que tiene que ver con el tema estatal anticorrupción, este sistema que es muy necesario, que lamentablemente se hizo muy importante derivado de lo que heredamos del gobierno pasado, de César Duarte, y que tenemos que cortar todas las posibilidades de corrupción que pueda haber en el gobierno para que no vuelva a ocurrir lo que ocurrió en este último sexenio, que se robaron el dinero y con eso se robaron no solamente la parte económica, sino la mejor calidad de vida de los chihuahuenses. Entonces, vamos a cerrar el sistema estatal anticorrupción, vamos a trabajar en temas de derechos humanos, en temas de igualdad de género, que es muy importante que hombres y mujeres de nuestro Estado estén en la misma sintonía y en las mismas posibilidades de crecimiento laboral, profesional, etc. Y por supuesto también tendremos que ver cómo incentivamos el desarrollo económico, ahora que no tenemos tanta capacidad económica por sí mismos en el Estado, hacer más flexibles nuestras leyes en todo el marco jurídico que tenemos en Chihuahua para que pueda potenciarse el desarrollo integral de no solamente Juárez y Chihuahua, sino de toda la región. En el tema de la austeridad, precisamente, recientemente se han despedido a decenas de personas en el Congreso del Estado, se ha perjudicado a algunas familias, según dicen, algunos no estaban enterados de que serían despedidos. Sin embargo, ¿cuál es la situación real del Congreso del Estado? ¿Por qué se decidió? ¿Cuál fue el criterio de este desempleo? No, la verdad es que eran, si acaso, una treintena de personas, lamentablemente, que tuvieron que ya no renovarse sus contratos. Todos ellos sabían y saben, cuando tú tienes un contrato firmado que tiene término, que hay la posibilidad de que se renueve o no. En esta ocasión decidimos, un grupo de diputados, suprimir unas áreas del Congreso para hacerlo menos obeso, menos pesado, con mucho mayor dinamismo internamente en la forma de trabajar de las asesorías a los diputados y la relación con los otros poderes y los otros niveles de gobierno. Entonces, se suprimió un área importante y se trasladaron las funciones a otras para justamente lo que te acabo de decir. Y lamentablemente, pues en eso va de suyo, al suprimirse un área, pues se suprimen las plazas que estaban ahí laburando, que yo no creo que estemos hablando más de 30 o 40 personas al momento. En el aspecto de la Secretaría de Asuntos Interinstitucionales y Vinculación Ciudadana, ¿esto no perjudica la relación entre el Congreso, legisladores y los ciudadanos para que haya mayores de cercanía? No, en lo absoluto. Esa parte no se suprime. Simple y sencillamente se trasladan las funciones a otras dos áreas que harán lo que tenía encargado en su momento esta parte que se suprimió y que se cubrirá perfectamente con las otras dos. A Simple Vista TV, informando como siempre en Chihuahua, Chiapas, en México y más allá de sus fronteras, a Simple Vista TV, la información que no se vende ni se oculta.